¿Por qué no dejas que la muerte te lleve de una vez? Y así jamás volver, y tú sabes por qué ¿Por qué has envenenado mi vida con tu mal proceder? Y juré ante un altar jamás volverte a ver Y juré ante un altar jamás volverte a ver Veneno, eres puro veneno Que se meten las venas dejando el corazón en desierto de arena Veneno, eres puro veneno Veneno, no conoces de amor Solo brindas dolor, eres puro veneno Veneno, no envenenes mi amor No riegues más veneno, no riegues más veneno En este corazón Veneno, eres puro veneno Veneno, que se meten las venas dejando el corazón en desierto de arena Veneno, que se meten las venas dejando el corazón en desierto de arena Veneno, eres puro veneno Veneno, no conoces de amor Solo brindas dolor, eres puro veneno Veneno, no envenenes mi amor 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 Gracias por ver el video